Y aquí en este lugar, a las espaldas, en este espacio que ven, en el espacio que tenemos, este es el lugar donde nos ha pedido el registro civil ubicarse. Pero este registro civil se ubicará temporalmente si lo dejamos. No queremos al registro civil dejarlo aquí por siempre. El registro civil estará temporalmente a donde una nueva administración, la que viene, sea ella la que le consiga un terreno, sea ella la que construya un edificio como este para el registro civil. No queremos decirle que a ellos lo vamos a dejar esto un lugar por siempre. Y eso será siempre y cuando tengamos el acuerdo del Ministerio de Salud, porque estos terrenos pertenecían al hospital, al Ministerio de Salud. Y ellos han dado, en aquel entonces, hace unos 6, 7 años atrás, le dieron incomodato al GAN Municipal. Como está incomodato, hemos pedido la autorización para darle temporalmente al registro civil, para que se ubiquen en esa área. Pero ustedes son los dueños y ustedes son los testigos de esta tarde que estamos entregando esta obra. Que si se queda, se quedarán temporalmente en esta administración. Dos terrenos le entregamos al registro civil para que construyan su casa, para que construyan, para que hagan el edificio que ellos quieran. Sin embargo, ninguno de los dos terrenos, el uno lo aceptaron, pero en ninguno de ellos han construido nada. Más bien ya estaban yéndose a Santa Isabel. Fuimos hasta Quito y en donde se comprometió el señor presidente del registro civil. A nivel nacional se comprometió la casa donde está funcionando ahora de poner 100 mil dólares y arreglar esa casa. Lamentablemente, esa casa no es del GAN Municipal, toda la casa. La mitad de la casa esta es del GAN Municipal y la mitad pertenece a los señores obreros, a los del sindicato, que ha sido entregado por una deuda en el 2000 o en el 2002, no sé en qué administración, cosa que lo veo es un acto ilegal, porque por una deuda no podía haberse entregado la media casa municipal a los señores obreros. Si ese espacio nosotros concedemos al registro civil, ustedes tienen espacios grandes aquí. Pero ahora quiero hacer una pregunta. Si de aquí el pueblo jironense, esta asamblea, los adultos mayores están de acuerdo que el registro civil use un espacio temporalmente. Que pague la rienda, vean. Que den un acto para la masa del pan, dice la señora. Yo creo que en algo sí podrían apoyar para los señores de la tercera edad para que puedan seguir adelante. Yo creo que es justo. Como decía, en este local posiblemente se dé registro civil. No estamos de acuerdo, señoras. ¿Por qué razón? Porque se acostumbran a esas instituciones. ¿Por qué el gobierno sin tanto dinero tiene, quiere explotar y asumir, etc., etc., no se construye un local propio, esto es, de los ancianos, del adulto mayor, y se debe respetar. Por favor, al respetar las cosas, esto se ha hecho con tanto esfuerzo, seis, siete años, y ya de nuevo se quiere que ocupe otra institución. Entonces, ¿para qué? Solo el nombre de adultos mayores. Vamos a, en las reuniones que vamos a tener en el futuro, vamos a tener reuniones con los presidentes de las comunidades en el sentido de que realmente se respete esta situación. Si la ciudadanía no está de acuerdo, se respetará la decisión. Porque estamos preguntándoles a ustedes si deberían darse un espacio temporal aquí. Cuando se hizo una socialización en el GAD municipal, en el salón, ahí estuvieron muchos representantes. Y ahí se quedaron de acuerdo de que este lugar se dé temporalmente. Pero si una multitud y la mayoría de personas no están de acuerdo, se respetará la decisión de una gran mayoría.